Heyy, hola peña que tal estais? Aqui estoy je I sur el osito mas While y aqui estamos en Bill Battle. Bill Battle. Vice Maria. Quack, quack. Hay que ser un pato Un pato vale A ver los patos son blanco, no? Depende, depende Hay patos de colores Bueno, yo no voy a decir lo que voy a hacer XD Yo creo que va a ser amarillo, tío No sé cómo hacer esto, tío ¿No sabe cómo hace un pato? No Pon cuac en un letero y todo sale bien Todo saldrá bien Seguro, ¿eh? Cuac en un letero y ya está Y solucionado Ya está Ya ha hecho un pato Y si hago Tengo una idea, tengo una idea ¿Qué idea? ¿Sabéis los patos estos que son más feos? Es que va a quedar muy feo Los que tienen la cabeza verde, ¿sabes? Eh, sí, claro Pues está guay, tío ¿Pero quedará bonito? Que había patos de todas clases Puede quedar guay Yo voy a ser un pato clásico Blanco Pues yo voy a hacer 20 patos ¿20 patos? Pues yo, uno ¿Verdad? Como no hagas 20 patos ¿Vale? Te pongo Los va a contar, eh Te lo está diciendo Porque los va a contar Te voy a poner un super pug Vale, vale Si los hago me das un legendario Mmm, venga, vale No Yo voy a hacer un pato Que puede que lo reconozcáis, tío Muy bien, muy bien Pero 20 patos No vale poner 20 patos ahí puesto de... No, no, exacto, exacto Yo estoy con una punta, eh No, 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 no Te los voy a hacer, te los voy a hacer Y yo Vale, vale Se los va a hacer, tío, qué fuerte ¿Pero en serio? 20 patos, ni más ni menos 20 patitos, obviamente No, no, me haga menos Sí, patos gigantes Podría hacer uno y bien grandote, eh Sí, topo yugo Topo yugo Sí, sí, topo yugo y bastante El ejército de los patos se acabará con todos A ver si os gusta cómo queda el patito No me gusta No prometemos nada Ya lo podéis borrando, Luz no, 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 no este wow este wow por ahora parece un señor pato con lo mio no parece ni pato pero va apiando forma el mio parece un ejercito de patos salvajes chan, chan, chan yo creo que si ya estoy viendo lo que es la forma ya se sabriais que pato es es bastante conocido este wow bastante conocido, el donald Lo sabía tío Si es que te huelo la mente Pues es buena idea eh A ver si me sale tío porque es difícil Bastante Si te puede salir amigo No me va a dar para hacer 20 Ah pues si no te dan ya sabe lo que te toca Pero Manolete si no sabes de todos para que te metes Claro es que Hemos hecho una apuesta Las apuestas se pagan Bueno espero que te sorprenda igual eh Aunque me pongas un pub No no he dicho un super pub Ah super pub no se queda ahí Hombre si no lo haces tío lo siento Pero las tomesas se cumplen Se equilibra con los legendarios que me voy a llevar Vamos a ver Te veo demasiado sobrado eh Ya te digo Ya te digo trigo por no decirte pollito Federico 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 Antonio lo que tú quieras Claro el cuello tío es lo que fallaba Tengo un cuello tío Super azul super grueso Madre mía el cuello Parecía en vez del pato donar Parecía Fernando Alonso tío Oye pues mi pato ha salido muy chulo Bueno creo yo Vale vacundra Pero es bastante rellenito el mío Achustable Es achustable Sí Bueno lo mío ahora mismo parece lo que viene siendo un avión Un helicóptero o algo de esto Esto guay El pato volador No me gusta el pato volador El pato volador Vamos a ver ¿Qué le pongo? Lo voy a poner en tierra Lo voy a poner de fondo aquí Que guay El ejército de los patos Uy que pato más raro Me ha dado tiempo justo Oye pues el mío no ha quedado mal tío A mi forma de ver no ha quedado tan mal No me gusta tampoco el pico El pico no me ha quedado muy bien Que digamos tío Es que es difícil hacerlo de uno eh Sí, sí Como de uno No te pliego Hacer mi pato individual Ah, vale Bueno Bueno Todo listo Ala No es un pato Donald Pero tiene copyright mío No, ah, ah Copyright tu yo he dicho Sí, sí, copyright Copyright Yes Y pues Oye, para mí me molan mío tío A mí me molan mío A mí también me molan mío tío A mí también me gusta el mío Hostia He aparecido en el culo del pato este Y no voy a entrar Eso es una cigüeña, ¿no? Mira qué cuerpo tiene Tiene que ir a urgencias Porque tiene el cuello torcido Puedo que por lo que es por la sorpresa Esto Esto es un super Super Esto es un super Yeti Es un Yeti Un Yeti Pero que tiene que haber hecho con un pato Un pato no es Me da pena tío A lo mejor era amigo de un pato Vale Y esto Esto que es Y por qué tiene una pata na más No es su pata No es su pata No es su pata Piensa mal y aceptarás No es su pata Esto es mi pato Guac, guac Oh, hostia Pues está chulo ¿Os mola o qué? Pues te voy a dar un epic Fíjate lo que te digo Oye, Donald Tío, perfecto Ya, más o menos Se asocia tío Venga, venga, venga Está muy guay Está muy guay Y esto es un wood tío Pues sí, está guapo tío Es un pez tío Con pico Yo tampoco veo Esto un wood No, he puesto un wood He puesto un wood Chulo Ay, me cago en la leche tío Oye, pues Pensaba que era el tuyo Está muy chulo No, pero la idea es muy parecida Le voy a dar un wood a ese Un wood Yo le daba un wood También También Sí A mí el mío no me ha dado tiempo a terminarlo Oye, pues Sara Ah Pues estás chulo Pero ibas por buen camino Sí, pero no me ha dado tiempo Fíjate el cuello Está un poco raro No Sí, está un poco desnutrido El pato Le falta la parte de arriba Todavía Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Doce, doce No Guapísimo, tío Vale, súper po Flipa No, no Súper guapo, tío Un epic, tío No, no Me gusta porque ha hecho doce, tío Mira, mango, tío Eh ¡Qué guapo! Eh Increíble Está chulo Es una mezcla entre pato y chocobo, tío Claro Otra epic Oye, aquí la osa está reñida, eh Bueno, aquí va a haber las puntuaciones muy, muy épicas Bastante altas, sí, sí, sí Mira, esto es un pollito Un pollito Esto es un tractor Hummm Hombre, luta Ok, no No sé Ok, no Este Mira, la mamá pata con sus patitos Pues está chulo, eh Oh, pues mola también Me ha gustado, eh Yo le voy a dar un good Sí, un good Oye, aquí las puntuaciones van a estar súper hartas, eh Muy reñido Batman 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 con un pato Ah, que está en el baño con un pato Bueno, uno que hay, venga Esto que es pato vc o algo, no lo entiendo, tío Sí, no lo sé Pero Batman y sus patos No lo entiendo, tío No sé Ostras Wow Ah, vale, que la cara está aquí, coño Uy, ¿cómo se llamaba la gallina esta del barrio Sesamotín? Turuleta No, hombre No, no, no Turuleta no era No, 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 no Y... ¡Wow! ¡Quedo un segundo! ¡Pecca ya! ¡Quedo un segundo! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Arma de fuego! ¡Arma de fuego! ¡Arma de fuego! ¡Arma de fuego! ¡Tengo una ardilla! ¡Una ardilla digo yo! ¡Una arcilla! ¿Una arcilla? No, iba a decir, tengo una idea y como estaba poniendo arcilla, tengo una arcilla y encima lo digo mal y es una ardilla ¡Ah, vale! Pues muy bien O sea que... mal vamos, tío Tiene una silla ¡Ay! Está bien, no, no pasa nada No pasa nada No volverá a ocurrir, ¿no? En realidad No, no, exacto Tranquilo, ¿eh? Te queremos igual, eh, Luzer Gracias, gracias No sufres por tus tonterías No, 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 no Vamos a ver qué tal me sale la cosa Yo lo tengo claro ¿Qué cosa? ¿Vamos a encender un arma? ¿De lo que toca, Agona? Vamos a ver Vamos a ver ¿En lo que hay? ¿En qué estás pensando, tío? En hacer un avión Ah, porque ya se puede hacer Pero si, pero ahí pone gan, tío ¿Vas a hacer un avión de armas? Bueno, pues Déjalo El que haga lo que... Hombre, que haga lo que él quiera Él puede hacer lo que quiera Lo que quiera, ¿sabes? Después, con ponerle un Super Ball a la gente, pues ya está Pues ya se quedan con tantos sin fuerza Efectivamente, tío, ya está Qué cruel es Aquí, en todos lados Eh... Y en la China Popular Eh... Aquí, en todos lados Vale, yo voy a hacer un señor Con un arma en la mano ¿Cómo lo veis? Ah, vale, muy bien Perfecto, tío Que ya te has copiado Te has copiado Ya lo estaba haciendo Pero, tío, pero si no he mirado para ningún lado Y pfff Yo lo que estaba haciendo... Yo lo que estaba haciendo... Oye, yo estaba haciendo las piernas de un Notas Y... Y no es copiarme de ti Sino que... El arma va a ser diferente a la tuya ¿Sí? Yo creo que sí ¿Por qué lo dices? ¿En qué te basas para decir eso? Me baso en mi... En mi karma En mi chakra En mi fua ¿En mi chakra? En mi chakra En tu fua, ¿sabes? Pero eres muy pro, ¿no? Con lo del chakra y esas mierdas Sí, sí, el extra Sí, sí Es para decir... No sé Me baso en mi... En mis pensamientos No sé Bueno... En mi chakra, ¿sabes? En mi chakra En fin Me quedo concentrado, tío Aquí... No, tú tranquilo, ¿eh? No, no, no No tengas preocupación por esto Que te está pasando Es normal Bueno, muy normal no es, ¿eh? No, 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 no También hay que decirlo También hay que decirlo Uy, qué complicado Bueno, yo utilizaré mi cara estándar ¿Sabes? Mi cara estándar Con nariz Tu cara estándar mola, tío Hay que decirlo Cuando tú haces el Big Battle solo Es una cara estándar muy chula Claro Sí, sí La mía es una mierda Pero la tuya está muy chula, la verdad No lo he dicho por eso Es verdad, es verdad No, 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 no Pero lo digo yo Joder Es verdad Su cara estándar está muy currada Está guay Es original La mía es... Es muy cuadrada siempre Vale, vale, más o menos lo tengo, ¿eh? Yo también, pero me queda, tío Yo no Me va a faltar pared, tío Lo he hecho muy pa'lante Mierda de vaca, tío Caca tu vaca Vale Aquí lo voy a caer como vaca Vale, tengo... Ufff ¿Qué te pasa, Sara? Nunca me había pasado esto, tío Que lo he hecho tan pa'lante Sí ¿Sabes? Que ahora no tengo espacio Para moverme aquí en... Wow Wow Que mala suerte Pues sí Ya con un minuto No te va a dar tiempo a moverlo No, no Ni de coña Con un minuto que hace la cara, el tío Y todo Esto es un tío Ah, pues... Va a complicar la cosa, ¿eh? Gracias Te va a complicar la cosa, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Pero hay que intentarlo Intentarlo que no pede Qué putada, tío Qué rabia No tengo forma de apañar esto, ¿eh? 50 segundos Oh, my God Forma ninguna No No A ver Ningunita, tío Piensa bien, piensa, piensa positivo Que sí, que sí Positivo, nunca negativo Sí, yo estoy pensando positivo Pero... Pero sigo sin espacio Como efectivamente ¿Cómo se llaman las vallas de hierro, tío? Vallas de... Iron vallas En español, tío No No, así no se llama Eh, me da tiempo a hacer el otro caso No tengo ni idea Mmm... ¿Barras de hierro? ¿Barras? Barrotes, tío Barrotes Gracias, tío Eres amor De nada Mmm... Amor a tiempo de armas ¿Puedo solucionar así, a lo mejor? 15 segundos, oh, my God ¿Cómo es posible esto? Corre, 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 corre Corre, corre, caballito No, 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 no Dios, Dios, Dios No, no me sale No puedo, no puedo No puedo Bueno, algo he hecho Tampoco te crees que está tan bien Pero... Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale No, no, no Lo mío parece más un obrero Que otra cosa Y yo siempre soy el primero ¿No? Yo la he cagao, tío Porque tengo un problema Me he liado tanto con el arma Porque no tenía espacio Que se me ha olvidado cerrar la cabeza Oye, el pechamen que tiene Es levagunda Claro, porque va con el pechamen fuera Porque es un malote Con estilo Qué estupe... Yo la he liado mucho, tío Me cago en la leche A mí esto no me gusta tanto Le voy a dar un ok Le voy a dar un ok Porque es una pistola Y bueno, está guay Está guay Bueno, pues está bueno Venga ¿Y esto? Esto es una pista más sencilla todavía Eso es un arma, tío Mira, ¿cómo ha...? Ah, vale, que le he hecho el círculo Ah, no, porque le voy a dar un ok Por el... Qué rabia, tío Con la idea de poner ahí... Está bastante chula, eh Sí, sí Está digital Esta no me gusta nada, lo siento Un po ¿Eso qué es? A esta le doy un po Un po Un po Parece que tiene cara Es un arma con cara A mí me podrían haber dado un minutillo más por ponerle la cara Pues sí ¿Y esto? ¿Una esjopeta? Es un trampolín Es una recortante Venga, ¿dónde está la piscina que me tiró? Es un poco acuático Es como una recortada del oeste o algo así, ¿no? No lo sé, no me gusta nada Es un perro Ah, no Un po No me gusta nada Eso es lo que me gusta a mí, eh A mí tampoco ¿Esto va a ser a partida de los poos o qué? Creo que hubiera ganado yo si le hubiera echado la cara Un ok Un ok Yo lo voy a ganar en Macumper No sé por qué tengo ese sentimiento Por ahora sí A ver Mira, tío, le falta la cara Ostras Juega, el arma especial Ah, Caro, te ha comido aquí para terminarla Es un droide con un arma Sin cabeza Porque se la acaban de reventar Venga, venga Te pongo un ok Porque eres mi amiga Exacto Gracias De nada Oye, esta es chula Esta muy bien, eh Si, si Esta me mola, tío Mira, con la mirilla La cabeza aquí de Wither con la mirilla Venga Este soy yo, tío Oh Pobre tía Pero está calvo el tío Tiene los ojos para afuera Y la boca pues un poco, ¿sabes? Está ahí con la lengua para afuera Claro, está como apuntando Pero es un obrero, tío Mola un montonazo, eh ¿Te mola? Está muy bien De Gona, es muy culo, eh Gona Se dispara con la mente Porque no le he puesto el gatillo Vale, vale Te doy un ok, vale Tiene dos balas y tal Toma Mira, ha ganado tú Mi victoria Y yo pensaba que hice un obrero, tío Y Gona, ha quedado tercero Ha quedado tercero Y yo cuarto Venga ya Con lo guapo te salió, tío, el sevillano Muy buena, Elu Gracias, tío, gracias Gracias, tío. 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 Gracias, tío.